En los RoomKit el docente debe de ir a Opciones, Cámara, Manual y con las cuatro flechitas puede mover la cámara sin problemas y con el más y el menos hacer o quitar el zoom. En los modelos clásicos de los Codec con las cuatro flechitas puede mover la cámara estando en llamada o no y con el más y el menos de la derecha puede hacer zoom o quitarlo.